Todo inició, bueno, mi papá era el distribuidor, yo tenía otro rubro completamente distinto y bueno, me fue atrayendo el mundo del vino, comencé con una distribuidora distribuyendo en Santa Fe, entre Río y Córdoba, arranqué solo a Pulmón y bueno, fui incorporando personal y bueno, sobre todo nosotros distribuimos, representamos y distribuimos vinos de Esteban Roldán, que es un enólogo, yo diría que el 100% de los vinos que distribuimos en Santa Fe, entre Río y Córdoba son de él, son de su autoría y bueno, ahora llegó el momento, siempre fue el momento de la idea de poner una vinoteca, pero bueno, siempre uno lo va postergando y bueno, llegó el momento donde le propuse a un amigo de la vida, un amigo hermano digamos, Mauricio Lizardo, que trabajaba conmigo en el otro rubro y bueno, le propuse hacer la vinoteca y bueno, acá estamos, pudimos inaugurar. ¿Inauguraron el sábado? El sábado, exactamente, el sábado por la tarde. Muy bien. ¿Y dónde está la vinoteca? En calle L'Editier, 565, acá en San Carlos Centro. Y nos vamos a encontrar con productos de qué tipo, porque cuando uno dice vinoteca, parece que nos limitamos a solamente este placer de esta bebida, pero hay una proliferación de productos. Sí, mirá, el proyecto mío, digamos, es que no solamente distribuir y vender vinos, sino una línea más amplia, un concepto más amplio, desde que venga un cliente o una vinoteca, en el caso de la distribución, de abastecerlos. Desde vinos, cervezas, delicatessen, cristalería, habanos, en regalo, lo que está la batería, tenemos productos muy lindos, todos directos, desde fábrica. Muy bien. Uno cuando entra al local se queda impactado, y lo decimos, parece que nos desmedimos en el logio, pero de verdad está todo armoniosamente acomodado, como para que no haya una contaminación visual, podamos disfrutar de todos los productos. Pero uno presupone, ¿me sale caro un vino? ¿Me sale caro un regalo que vengo a buscar? ¿O me sale caro un autorregalo que me quiero hacer? ¿Hay vinos desde qué precio? Desde 165 pesos en adelante, hasta 28.000 pesos en la botella, bueno, un vino muy particular. Contame algo de ese vino. Ese vino se llama Maison Puget, es un proyecto que lo desarrolló Pablo Delgado, con el enólogo Esteban Roldán, bueno, un vino que está premiado mundialmente, está declarado de interés cultural nacional, avalado por la Nación, digamos, tiene un certificado, y viene en dos versiones. Realmente, bueno, es un premio, un premio. Pero en el medio tenés la línea hoy que más se comercializa, que más hay, es entre 300 y 500 pesos más o menos, conseguís vinos muy buenos. Y menos de eso también hay para todos los bolsillos. Exactamente. Para el que consume cotidianamente, no solamente el que consume el sábado o el domingo. Exactamente, exactamente. La idea es que se vuelva a consumir vino, como se consumía antes, bajó el consumo de vino, por distintas razones, pero bueno, la idea es tener para todos los gustos. En este último año, el vino se posicionó como una bebida nacional, pero está con el mercado cervecero artesanal competiendo palo y palo. Para los cerveceros también hay producto. También hay para los cerveceros, tenemos línea, bueno, lo que es Barba Roja, tenemos la distribución de cerveza Dimena, que es de San Jorge, eso tenemos la exclusividad. Tienen 8 estilos de cerveza, es una cerveza muy rica. Tenemos importados, cerveza importada. Tenemos para la gente que le gusta la bebida blanca, lo que es gin, tenemos un gin tonic preparado ya directamente en lata. Champán en lata también. Champán en lata, exactamente, que es una novedad. Para aquellos que no quieren destaparse una botella de champán para consumirla sola porque tal vez es alguien de la familia que acompaña, ahora se puede consumir de una latita. Exactamente, exactamente. En lata. ¿Latita de? De 300. 300. 300 traguinta tiene. Tiene. Es de Córdoba, al Valle Calamuchita. Y bueno, también espumantes en lata, en botella. En botella. La última. Me contabas algo de productos de rigatesen, que se traen de dónde. Hay muchos locales o regionales, pero hay otros productos que rompen un poco el molde, cómo se prepara. Exactamente. Nosotros tenemos la representación de sabores de San Rafael Mendoza. Tiene aproximadamente 180 artículos, todos elaborados por ellos, donde conservan la calidad. La calidad es una calidad premium. Y bueno, se destacan productos como tomates cherry confitados, ajos en almíbar, tomate al malbec, peras al malbec, zanahorias confitadas, cubiletes de ajo. Tiene una línea premium de mermeladas que están cocinadas al sol. O sea, son productos que, bueno, buscan la calidad premium. Muy bien, bueno. El que quiere hacer un regalo o auto-regalarse algo de manera extraordinaria, que pase por aquí entonces de tal palo. Lo esperamos exactamente en tal palo. Vamos a empezar a hacer promoción en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y bueno, lo esperamos. ¿De tal palo en honor a...? A mi viejo, el famoso Guana. Bueno, la distribuidora mía se llama Guana. Y bueno, buscamos un nombre que esté relacionado, que fue el que inició el camino este.